Escúchala, se llama, se llama mi profesión, a esta historia le ponemos el toque musical norteño, hoy te la cantamos en vivo para ti. Hace empezó todo, comenzamos en los barrios, desde abajo iba al bañando, varias cuadras caminando. Cargando el acordeón, pero lo interesante, mi carnalillo pa' delante, siempre tirándole a lo grande, con el talento a lo que mande, mi señor. Pero nunca nos aguitamos en el centro, la rifamos trabajando en el salón, con puro lobo de la vieja escuela, aprendiendo maños pa' seguir en la labor. Después nos fuimos en un viaje donde perdimos el tiempo, pero de algo nos sirvió. Los dos carnales de la Sani, representando San Pedro, cumplo el sueño que estuve desde morrón. Y así fue, así nació la historia, la historia que tú conoces, la historia se llama Los dos carnales. Hay que empezar en grande, en las buenas y en las malas, y aunque el rifle traiga balas, acepta oportunidades, y mi señor. Ahora ya todos son amigos, solamente se los digo, no me olvido de dónde soy. Pero hay quienes no me quisieron, ni la vuelta me sacaron, hoy se me arrimó el solón. Las atenciones en la vida son parejas, ricos, pobres son las reglas del señor. Los dos carnales de la Sani, representando San Pedro, cumplo el sueño que tu bebes de morrón. Se llama mi profesión, la historia hecha musical. Así nomás, poco a poquito.